Hola, buenas tardes, soy KD979, soy KD979, como el avión. Dice, visto grueso negro, live online under the game, sea of stars, the uptime begin. Ya he hablado este, soy KD979, voy a jugar sea of stars, capítulo 5 para mí. Capítulo 5, son las 12 y 37 del mediodía, vamos a jugar, espero que para bastante, espero que para bastante, espero que para bastante, estar, 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 continuar, continuar. Nos enseñó el ancestro de la niebla, nos enseñó el ancestro de la niebla, que podemos cambiar entre noche y día, que podemos cambiar entre noche y día. Buenas, bienvenido a la posada, ya un segundo, ahora, no voy a quitar el sonido del Twitch. La posada de San Mael, dice, y al bot XD. Al bot ya no es problema mío, que se las apaña el bot él solito. La posada de San Mael, dice, ¿qué tal estás? Bien, bien, estoy bien, gracias. Dice, si quieres, puedes pasarte por el canal de la posada de San Mael en HTTPS1.2.3subs.twits.tv. Ese mismo es el que voy a empezar mañana. Dice, ya terminaste el FF7 Remake. Sí, sí, el Remake lo terminé y el DLC también. Dice, gracias por la promo. La posada de San Mael. Dice, me quedé con ganas de ver el DLC XD. Pues lo tengo en mi canal y en YouTube. Lo he hecho en tres capítulos, por si quieres verlo. La posada de San Mael. Dice Urzel Baldurs, qué vicio. Pues mañana voy a empezar lo del Baldurs Gate 3. La posada de San Mael. En el canal. Dice, te veré. Muchas gracias. Ya tengo pensado el personaje, además. Dice tu nombre en Y, igual que aquí. No, pero de todas maneras, en... Espera un segundo. Si bajas en mi canal, tengo los paneles. Y tengo un panel que pone YouTube. Pinchas ahí y va directamente a mi canal de YouTube. En YouTube soy hija de Espacio79. Espérate, que te lo pego aquí si me deja. La posada de San Mael. Dice, listo. Es que como aquí en Twitch no me dejó poner solo lo del 79. Pulse 979. Jade-979. Dice, http siglo 2. Barra barra tres y ubs dobles punto youtube punto com barra channel barra ukuft dosu guión bajo quiemis siete guión y griega cu. Noche de día. La posada de San Mael. Dice, me acabo de suscribir. Muchas gracias la posada. Ahí subo casi todos los directos. Voy a ver que camino, eso que es lo que me sale. Ah, ¿dónde estoy? Vale. Aterrizaje en Isla Bruma Eterna. Perdón, es lo del joder. Es que no paran de mandar mi WhatsApp y encima me mandan con audios. Pues no es así de pesada. Es muy pesada. Pero entra troncada. Valeri. Pues es. Me lo explica o me lo cuente. Ahora. Oh, ¿estáis listos para que os envíen una misión? Sí. Pues nos despediremos. Pues nos despediremos. Pero antes, vuestras profecías. Ancestro de la niebla. Os las diré telepáticamente, pues son vuestras y de nadie más. Zell, un paso al frente. Para alcanzar todo tu potencial, primero debes mirar a la noche de tu interior. Gracias, ancestro de la niebla. Valeri, acércate. Cuando llegue el momento, tú serás quien creará caminos sobre el agua. Entendido. Like, aus. Así. Gracias. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¿También hay una para mí, eh? Genial. En esta aventura debes ser consciente de tus limitaciones. Entendido, ancestro de la niebla. Gar, esto no es una conversación. Oh, perdón, continúa. La niebla es incierta en tu casa, pero parece que tu corazón es lo bastante cálido para apaciguar a un alma largo tiempo atormentada. Vale, haré todo lo que pueda. Ya habéis aprendido todo lo que podía enseñaros. Te envío a la Isla del Sueño, donde tu destino es conocer a una tripulación en busca de aventuras. Haz amigos y te ayudarán a llegar a la Isla Espectral a tiempo para el siguiente eclipse. ¿Y la chica qué? Para activar este gigante, indícale el nombre de Extol y os enviará a la Isla del Sueño. Bueno, para volver aquí basta con ir a Extol y decirle el nombre de este que es Extol Mola. Para tomar por saco, no sabemos cómo vamos a volver. Ancestros de la Ñela. Bueno, supongo que pasará un tiempo hasta que volvamos a vernos. ¡Hoo! 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 Y así fue como Valery y Zayl emprendieron su viaje con su mejor amigo, el cocinero guerrero, acompañándolos. En su intento por llegar a la Isla Espectral a tiempo para el eclipse, pronto se toparían con dos magos muy poderosos. Uno víctima de la ira y el otro despojado de vida. Eh, la posada, no sé si sigue por ahí, por curiosidad. ¿Qué personaje te ha escogido en Valdurgex 3? Me refiero, raza, clase... La posada de San Mael. Dice pues en la que empecé por Twitch por tal de correr, me hice un mediano mago, pero luego en otra que tengo con dos personas más. La posada de San Mael. Dice a Agis y me hice una drau, maga. Yo me quiero hacer en un principio, al menos es lo que he pensado. Una elfa o semi-elfa hechicera. A ver qué tal se me va, se me da, perdón. Ancestro de la niebla no bromeaba, menudo viaje. ¿Quiere hubiera imaginado que el mundo era tan grande? ¿Y ahora qué? La posada de San Mael. Buscar un barco, digo yo. Dice tienen más huecos de hechizos, pero no pueden aprenderlos, por eso me hice maga. O sea, ¿crees que es mejor una maga? No va a ser complicado de manejar. Mejor una maga que una hechicera, de verdad. No va a ser complicado de manejar. O sea, tú me recomiendas mejor un mago, ¿verdad? Antes que un hechicero. Yo es que en un vídeo había leído, leído, no, perdón, no he escuchado. La posada de San Mael. Dice has jugado alguna vez a algún juego de rol de mesa. Sí, he jugado juegos de rol de mesa, pero he jugado un Dylance and Dragon rápido, que fui un elfo explorador. Luego he sido caballero, templaria, cosas así. Ahora voy a empezar otra partida, voy a empezar un amigo del juego Mar 7, o 7 mares, 7 mares se llama. Y voy a hacer un... ¿cómo era? Que era de Rusia. Un cosaco. La posada de San Mael. Dice Vale, te comento, el grupo más ideal es uno cuerpo a cuerpo, un arcano, un pícaro y un curador. Yo en el videojuego que hubo de recreativa de Dylance and Dragon, tenía la costumbre de cogerme al... Joder, al tío ese de la maza, creo que era un clérigo. La posada de San Mael. Dice el pícaro se dedica a esconderse y a usar su ataques de oportunidad. Como te decía, perdón, vi un video que... en Youtube, que te decía algo así como la mejor clase para empezar Valdurga Streis. Y bueno, te decía... Lo debo tener por aquí apuntado. Un momento. Paladín, hechicero, o dentro de rama druida o clérigo, o guerrero. Me decante el hechicero por eso, porque paladín no... No es que le vea muy allá, a mí no me llama la atención. Y entre druida o clérigo, yo cogería clérigo. Pero, no sé, me llamaba más la atención lo del hechicero, con magias y tal. Pero si tú me recomiendas mejor el... Como me ha dicho el mago antes que... Perdón. El mago antes que... La posada de San Mael. Dice guerrero, y clérigo no te lo recomiendo, porque casi empezar, el juego te ofrece esas dos clases, con personajes muy bien balanceados. Ajá, entiendo. Por eso, mi idea era hechicero. Entre hechicero y mago, tú dices... Eh... Mago. La posada de San Mael. Dice antes que el hechicero, prefiero mago, por el tema de aprender hechizos de gratis. Vale. Pues... Me haría una maga. A ver qué tal. La posada de San Mael. Dice aunque vas a tener que ir preparando los hechizos antes de entrar en una u otra zona. Oh. Esto, pa' mi, es nuevo. Aunque sé un poco de lo que va. Ya lo he oído en partidas, eso. Partidas de rol. A ver, me voy a centrar, es que acabo de pistarlo un poco con el correo, perdonad, me han dado un correo a donde, no se, le he dado a suprimir, pero ahora no lo veo en él. La posada de Sanmael. Dice y el paladín es una media entre guerrero y clérigo. La posada de Sanmael. Dice y para el explorador, prefiero una multiclase de picaro, explorador y guerrero. La posada de Sanmael. Dice que es un arma letal. Ahora sigo con el juego. Pues entonces una elfa maga. Pensé que iba a ser algo más sencillo lo de hechicera que maga, la verdad. La posada de Sanmael. Dice yo en mi partida privada, ya estoy haciendo una media de 50 puntos de daño por ronda a el BL4. Joder. Esa mola. Pero en la parte de la que eres una maga. Para donde puñetas han ido. La posada de Sanmael. Dice y como máximo puedo hacer más de 190. Por oro. Por oro. Por oro. Por oro. Bueno, no me jodas, hombre. Que las cacho de cabrón. Vas a tomar para sacar los dos bichos. ¿Como llego aquí? Pero bueno El Baldur hace años que no juego Desde que empecé una partida en el Baldur Gate 2 Pero años, años La Posada de San Mael Dice en todas soy mago Cuando juego yo suelo ser el arcano del grupo Y es una clase con la que me siento muy cómodo Y conozco sus ventajas y desventajas Que chulo Yo en partida de rol Es que no controlo eso de los hechizos Y tal, entonces suelo Cogerme tipo Guerrero o algo parecido La Posada de San Mael Dice aunque cuando juego en mesa me hago hechicero Oh Curioso Yo ya te digo Es la partida más próxima que tengo así en mesa La Posada de San Mael Dice por el tema de las clases de prestigio Yo anteriormente si lo que me lo mataron Fui un monje De Simaria O algo así creo que se llamaba la ciudad Que me fue bastante bien Yo creía que iba a morir al primer intento Morí casi al final de la partida Pero porque fui Al cuerpo Contra un gigantón Y claro Me dio una hostia Y aunque conseguí matarle yo También me mató él a mí ¿Por dónde voy aquí? La Posada de San Mael Dice los monjes son muy buenos Pero un bardo o un druida bien llevados Son muy muy af Jugaré hoy hasta las dos Dos y media si puedo Lo voy a intentar Paramos La Posada de San Mael Dice ahora vengo Muy bien Un libro Yo quiero guardar Aguagua Tres a cuarenta y uno O sea voy para el cuat ¿Voy para el cuatro? No Venga Aquí Aquí Al ocho Mi número De la suerte Abd Tres a Tres a Tres a Vale, la 21. ¿Dónde vas, tronco? No, yo quiero este. Quiero recoger las bolas. Eh, pero ¿qué hacen? Cacho de perros. ¿Valerie? ¿Gar? ¿Esto de levantamiento? No lo entiendo. No. Ah, la 20. ¿Dónde vais? No puedo cambiar de personaje. Ok. A ver, la 21. A ver, la 21. No. Me van a matar a la chica. Eso ya lo sabía. Pero ¿por qué salen tantos? ¡Cacho de cabrones! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Joder, venga a ir a echar pedrete, hombre, invocar, invocar qué, invocar más, joder. Joder, venga. A nadie le puede pegar, jaja, pero bueno. Está muerto. Joder, ay, hombre. Joder, ay, hombre. Buah, me jodas, hombre. El chico muere. Ahora por la chica. No, 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 no. Esto, 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 esto. Joder Se las cabronazo Me mató Vale, todo de muertos Empezamos Que sí, que continúa la partida Tronco, que he pisado Déjame ganar a estos bichos Que son unas mierdas Una ninja de Koroja Es que es muy crudo Trigger, tío No, no, no No, no, no No, no, no 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 A nadie le puede cagar, pero bueno, está muerto. Comor, es que me ha rayado un poquito lo que he visto. ¿Dónde estoy? ¿Te lo saqué de Xtrol? 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 ¡Bien, pero casi todo el tiempo vais a poder frenar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, amigos! ¡No curioso! ¡Nas Debido perder másfrota! ¡Vamos a absorbedarte! ¡No olvido que tomemos un video para descarregirte! ¡Es un video para que volteemos de vuelta! ¡Y a esta vez, no olvides que debemos perder más la luz de la caja! ¡No olvides que techen que en todas estas escuelas que no seleccionamos! ¡Esto no es un Ejército de la vida! ¡No, no! ¡Todo golpeado! ¡No, no! ¡No te lo voy a hacer! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué pasa?! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chau,orial! ¡No se juro que busquen! ¡Oye, Dios mío! ¡Pues es de toda esa zona! ¡Ruite toda esa zona! ¡Pues es el camino de tu hijo! ¡Pues es el camino de tu hijo de Dios! ¡Como no es el camino de tu hijo de Dios! ¡Porque no estamos esperando! ¡Que no es de nada! No se puede... ¡Escuchamos! ¡Escuchas! ¡Muchas espalduras! ¡Porque... ¡Escuchas! Bueno, parece que tenemos que volver otra vez, pero de otra manera voy a guardar porque llevo ya un ratito y no me mola. Ahora atacan ellos, me atacara la chica, ah no, y el segundo ataque, invocar, pero por que me invocas a más bichos, hijoputa. Murcula hormiga. Cell. Cell. Car. No. Adiós, cacho de cabrones. Más. 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 Bien. Yo quiero saltar ahí, ¿me puedo saltar ahí? Eso es, esto hay aquí abajo. Eso es, esto hay aquí abajo. Creo que tengo que ir por aquí. Oh, oh, vale. 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 Nooo, le van a matar a alguien A los tres Hijos de puta Nooo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Una y veintidós No, 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 no El desgaste del tiempo ha vuelto a las runas indescifrables No, 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 no Como que... Que... ¿Valerie? No. Que... ... Que... Si... No. Que... Que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, cacho de cabrones! Joder... ¿Qué vas a tomar por culo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. la sangre ya iros a tomar por culo una y media joder donde coño por aquí ahhh en general qué descarga hora chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El numerito que viene encima es lo único que se sabe de la vida de ellos. La posada de Sanmael. Dice no puedes curar al de abajo. Sí, pero pierdo el turno del que cura. Pierdo el turno de ataque de seguida ahora, por ejemplo. Y ahora me atacan ellos. Y ahora te caer. ¡Suscríbete! 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 Lo que no sé es si puedo curarlos ahora durante el camino, no, otra vez estas pringosas no, vale, quietos. No, otra vez. No, otra vez. Dime. Dicen que consiste en si este juego. A ver, ellos, la chica que lleva la lanza y el que lleva como la espada curva son guerreros del solsticio, lo llaman. Y los acaban de nombrar ahora después de unas pruebas como guerreros. El otro es un amigo de ellos, que es un cocinero guerrero. Y están haciendo ahora misiones por el mundo. Que se supone que va a venir una especie de monstruo o algo así, del que van a tener que defender a todos, a todos los personajes, a todas las personas del mundo donde viven. El por turno, como habéis visto, el combate. Quiero saber a quién atacó primero. De los tres. A ver. No puedo, solo puedo atacar. Joder. Vale. No puedo dar sustento. Bocadillo de tomate. Ah. Ahora me ataca la puñetera hormiga. Ahora veinte menos. Ahora la otra. Adiós, car. Ah, no. Coño, dejadme atacar yo a vosotros. Joder de puta. No tengo, joder. Pues vale. Aquí te sale lo que le da la gana. No puedo. No puedo. Joder. No sé a quién puñetas atacar. Como me maten, tengo que repetir todo otra vez. Lanzamiento no sé para qué coño sirve, sinceramente. Nooo, la tengo que dar por culo, ya me han matado. Habilidades de Cell. Ahora atacan ellas y me matan. Al gordito, ah no, a Cell. Para eso me he recargado, hijos de puta. Otro. Nooo. Joder. Ahora invocan y ya tengo que dar por culo. Que objetos me quedan. Puff. Por el nada. Invocar, otra vez. Hijo de puta. Me la van a matar. Me la van a matar. Puff. 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 Ah, porque me la pula checa. Mueeta. Cómo me lastimen a Cell. Muerto. Y ahora por Cell. Hijo de puta, cabrones Muertos 6 y muertos 6 Voy a llamar por saco Joder, vaya puta mierda Otra vez a... Se supone que las hormigas de abajo no me deben de salir Pues si, salen Y aquí, que pasa, ¿sabes para guardar? Joder Vaya mierda, coño Aún hay 42, no he hecho nada Ahora esta coge y invoca y a tomar por saco A la, adiós A la, adiós Ocupen A la cima A la cima A la cima A la cima Gracias. Gracias. ¿Te vuelven a salir los enemigos otra vez? 1.44, no voy a hacer mucho más, vaya mierda, directo, sinceramente. Disculpad que proteste, pero es que mejor va... la dificultad del jueguecillo. No, si es que ya tengo guardado después de las hormigas. ¿Y ahora donde puñetas tenía que ir? Joder. Me han dado ellos primero, serán cabrones. Vete, cara. Cabronazos. Pues vale. Tronco. ¿Qué cojones vas? No, qué cojones. No, no. No, no. Tienes que ir. No, no. Quiero que ven. Quiero que ven. Quiero que ven. Quiero que ven. ¡Valerie! ¡Te voy para el culo de todos, coño! ¡Cabronazos! ¡Claro sé! ¡El lenguaje! Es que me están fastidiando demasiado las tres puñeteras hormigas de ahí adelante. Hombre, puedo... Aquí... ... ... ... ... ... ... ... A ver, no sé si me está viendo alguien o no, si sigue por aquí, sí, pero voy a intentar ver el video de combate entero, entero, me gustas más. ¡Temesadarrr! ¿Ves por ejemplo Dragon Quest XI? Su historia no es espectacular, es muy simple, es muy arquetípica, pero es la puta pasada, igualmente. ¡Ahí no! ¡Tiene resistencia al físico! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, pum, 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 pum ¡Suscríbete! Ahora me ataca el Zay, ¿ah no? ¡Serás cabrón! ¡Eh! ¡Que le he dado la A! ¡Cacho de cabrones! No me da la gana ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Cmore Major! Mientras no invoco, HE BA INVOCAN ¡HAH! ¡Dios! Como os odio Porque hacéis lo que sale a los huevos Y nos voy a tomar por saco hombre dale dale asco creciente va atacando a quien le da la gana 6 muertos y ahora la pava bueno un poquito desesperado con este grupito que me sale de aquí pero bien gracias por pasarte juanri bueno un poquito desesperado y vamos a ver si no lo vamos a más siglo dos puntos barra barra tres ubs dobles punto tweets punto tv barra juan reply games que vicio a tineid mutant ninja turtles shredders revenue juan reply games dice gracias por la promo ahora moto el otro no se levanta o qué muerta la posada de san mael dice no es tan como a un nivel muy alto estos si si lo malo mira ahora otra vez se invocan y salen otras tres más estoy siguiendo más o menos un vídeo pero joder la posada de san mael dice quizás te haga falta subir de nivel puede ser perdonar jeje la posada que conteste así no 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 Me quedé sin bocadillos. Bueno está. Me vas a tomar por culo, colega, ya la cuarta vez. Me jodas. Juan Reply Games. Dice pinta de ser difícil, sí. Sí, esto sí, es difícil y yo y el jefe anterior a la que me he enfrentado también. A ver si cargando la partida en vez de con el de continuar. Pues no, no me libro ya las puñeteras hormigas. No sé. No, tengo que coger algo de fondo. No, tengo que coger algo de fondo. No sé. No sé. No, tengo que coger algo de fondo. Un poco mierdecilla porque del vídeo voy a haber hecho solo 20 minutos. Y por lo que me consta dicen que no. Bueno, depende de lo que... Dura unas 10 horas o por ahí el jueguecillo, pero yo ya la llevaré seguro. Con lo que me atraso. Con lo que me atraso. No puedo elegir. No puedo elegir. Joder. Y no a saber dónde puedo moinar στηza. He atacan ellos. ¡Eh! Mira la balada, capullos. Ya estamos Oh, que higuré Joder Vamos a ver, tronco Vamos a ver, tronco Vamos a ver Otra vez Vamos a ver ¿Ves por ejemplo Dragon Quest XI? Su historia no es espectacular, es muy simple, es muy arquetípica Pero es una puta pasada La posada de San Mael Dice creo que deberías llegar a esta batalla con los 8 puntos de magia en el chico de la cimitarra La posada de San Mael Dice para empezar lanzando la bola de fuego esa Ahora mira lo que tengo, que no sé lo que tengo Un momento, la posada Tengo tres Pero ahora me atacan ellos Tengo tres No No La posada de San Mael Dice no 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 que No me digaselo no La posada de San Mael Dice al de la bomba así le dabas a os tres Esto he intentado hacer pero esto algunas veces hace lo que le da la gana Ahora se pondrá a invocar la punetera hormiga No Vale Vale La posada de San Mael La posada de San Mael Dice listo Joder Ya era hora Sube de nivel Ahora sube de nivel Cache cabrones A ver A ver La chica que es lo que menos tiene Ataque 22 PV 61 3 de defensa mágica Un punto de mana 3 de defensa mágica PM1 PM1 No se que subirle Que me recomienda la posada Uno de mana Por eso hubo vida La posada de San Mael Dice lo de la derecha del todo que es Esto es vida 8 puntos de vida El corazón son 8 puntos de vida 3 de defensa física La posada de San Mael Dice de física entonces Hasta ahora te hacen casi todo físico Vale El siguiente 3 de defensa física Mana Más 2 de ataque mágico Esto no lo entiendo muy bien Pero bueno Más 2 de ataque físico Voy a coger Mana 2 de ataque mágico La posada de San Mael Dice Azmagicou Este Mana 2 de ataque mágico La posada La posada de San Mael Dice sí Gracias Y ahora le toca al gordito Este no tiene mana Así que nada Así que nada Más 3 de defensa física Más 2 de ataque físico Yo le pondría 2 de ataque físico Sí La posada de San Mael Dice que es lo de la izquierda Lo de la izquierda Era mana Era un punto de mana Y es que el gordito No tiene Nusa magias Por eso He preferido Darle ataque La posada de San Mael Dice lo que estaba Entre el mana Y el físico La posada de San Mael Otro era Protección de magia Y el otro era Ataque mágico Me parece que era Bueno Ahora veis Porque digo bueno Paseo por aquí Después de la que me he llevado Necesitaría cura Pero No me deja ¿Por qué? Bueno Pues venga La posada de San Mael Dice no tienes PM suficientes Ya Eso me lo he supuesto Ahora atacan Yo iría Primera Por la hormiga Vale Me estira Para No puedo ir No puedo Para Vamos a ver Que hago Joder Ataca No Acaban de curar Cacheo Hija puta Hormiga Ahora las bombas Muerta La Chica La Valeria No me ataque Más de uno A ver Ahora que Juan Juan Dice pues Sí que sí Es difícil Sí Es Bastante Chunguillo A ver Qué habilidades Tengo con Valeria Adiós Adiós Hermiga La posada La posada de San Mael Dice acuérdate de eso Vale Este acaba de nacer Pero es el que más vida tiene No sé qué puñetas hacer Me voy a arriesgar con No 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 Ya no puedo ir para atrás Bueno Puff Aunque están Casi todos muertos Pero bueno La posada de San Mael Dice Curalso ahora La posada de San Mael Dice con objetos Joder que me hago un lío A ver Objetos tengo Dos bocadillos Y ya está Cuánto tengo La posada de San Mael Dice uno para cada uno La posada de San Mael Dime Dice y deja a Seil con ocho puntos de PM Acabo de gastar los puntos de PM de Seil La posada de San Mael Haciéndolo de la curación Dice para usar la bola de fuego Ya ya pero acabo de usarlo Para poder curar a la Valery Y usar solo un bocadillo Dice ya Pero tienes que pensar a futuro Hombre le puedo poner otra vez Porque me queda una mermelada de valla Pero vamos No lo sé La posada de San Mael Dice no es usar un bocadillo Y luego quedarte vendido en el combate La posada de San Mael Dice porque al final es lo mismo Gastas más recursos La posada de San Mael Dice es que le tengo muchos vicios a los RPGs Joder yo no A ver yo lo sé jugar y tal Pero sin tener mucha idea Me gustaría ir a una hoguera Ahora mismo continúo Juan Ripley Games Dice a mi no me gustan Lo de atacar a turnos Nunca me gusto A mi ya los he jugado No es que A ver Prefiero ataque Digamos tiempo real Pero bueno Es que lo han hecho En honor a esa Golden Sun Al Tiger No sé cuántos Y por eso Es juego por turnos La posada de San Mael Dice yo es de mi favoritos en verdad La posada de San Mael Dice eso o BTC Has encontrado más uno cinturón de poder A ver si se joder con los menús A ver si se joder con los menús Es que aquí no era Es que aquí no era coño Siempre me confundo La posada de San Mael Dice pero equipate cosas XD La posada de San Mael La posada de San Mael Dice y el otro objeto Equipalo también ¿Cuál? Espera Esto es la pina parásita No sé qué coño es Sus ataques normales curan El 15% de daño causado Pues vale La posada de San Mael Dice no tienes más objetos Parece que no A ver No ves La posada de San Mael Dice mira a ver Si en el dorado tienes algo La posada de San Mael Dice si tienes La posada de San Mael Dice dos más No sé qué me estás diciendo No tengo más cosas Aquí tengo todo Esto se le ha puesto Anillo de Mago Del Solsticio Y esto a quién se lo pongo A ver si me deja ponérselo a Que creo que no Ah pues sí Venga Ya están Ya equipado a todos A ver ahora para dónde Puñetas Tengo que ir Para la derecha No La cosa es azul Porque no la La posada de San Mael Dice ahora te será más fácil El juego Esperemos La posada de San Mael Dice y no tienes mejores armas La posada de San Mael De momento no Dice Ibarra o armaduras Yo he puesto una armadura Y un chaleco a cada uno Creo La posada de San Mael Dice seguro Que sí Mira, no tengo más No tengo Y del otro La tapadera Alas, eran cabrones Qu The Joder. Ya me matan. Como tenga que repetir todo me cago en la leche que les parió. Ya me matan. Como tenga que repetir todo. Las granaditas. Adiós. Ya me matan. Aquí a cual puñeta se ataco. La posada de San Mael. Dice fíjate que ahora sí sabes la vida del enemigo. No me estaba fijando. No. 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 ¿Este no tiene para usar curativa o sí? La posada de San Mael Dice en la parte superior de la pantalla De sale No me había fijado Un momento La posada de San Mael Dice dónde tienes ahora el oro Aumenta la PV máxima en 100% Esto que coño es Y se cura hasta sí mismo después del combate Por lo activo, ¿no? Vengada secuencial Se cronometras correctamente tus golpes y bloqueos La vengada de estrella saldrá disparada del personaje Para dejar claro Que la acción se cronometró correctamente Es la opción ideal para quienes prefieren Una respuesta más fuerte Cuando estás empezando a dominar Determinados movimientos Nada A ver La posada de San Mael Dice ahora con lo del relato Es como el modo feísil del juego Sí Un modo más que activado parece ser De la palabra de San Mael Un modo más que activo De la palabra de San Mael Un modo más que activo De la palabra de San Mael Gracias. 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 Algojero. La posada de Samael. ¿Qué pasó? Dice, la vida la tienes así porque la has ampliado al doble. Ah, vale. La posada de Samael. Pero aquí es para salir. Dice a la derecha había más cosas. Si, si, si. Es que no he ido por si me ves. Habían bichos o algo. ¿Eh? Si. 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 No sé exactamente a qué hora comeré. Aunque no haya avanzado demasiado en el juego. Lo tengo que tomar con paciencia. Si. ¿Cómo vamos en? pm y todo eso ahora si están muertos en este la cabeza de pm pero no sé si usar esto a quien le doy la comida? a este quiero un punto de guardado coño que malos son me ponen por aquí puntos de guardado encima hormigas dios que rabia les tengo no sé lo que me van a hacer es que encima no sé lo que me van a hacer no sé lo que me van a hacer Muerta Uh Creía que muerta Espera La posada de San Mael Dice bola de fuego al bicho La posada de San Mael Dice y ya lo tienes A la hormiga ¿Te refieres? La posada de San Mael Dice si Vale, listo Granadas Ahora Exploran Otra vez Me van a matar a los dos personajes que me quedan Cacho de cabrones La posada de San Mael Dice ahora mira bien la vida de cada uno Como la vida Por cien peor Cien por cien La posada de San Mael Dice no arriba Pero vamos a ver Arriba Arriba me sale ahora con vos no sé qué Perdona La posada de San Mael Dice fija si le das a atacar y eliges un enemigo La posada de San Mael Dice Tesein la vida A ver A ver Tú dices aquí A 15 31 Voy a poner el de 15 Pero con ataque Si no puedo hacer otra cosa Arco creciente La posada de San Mael Dice pues al de 15 La posada de San Mael Dice no La posada de San Mael Dice normal La posada de San Mael Dice no Unes arco La posada de San Mael Dice ataca normal ahora constantemente La posada de San Mael Dice no uses combo ¿Y esto? Esto no lo puedo mover Bueno Tengo que ir nadando Tengo que ir nadando Tengo que ir nadando Tengo que ir целos Yeah, sí, 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 sí ¿Vale? he encontrado más cuatro mineral de ambas turquesas esto no lo puedo mover no sé si me estoy... ¡eh! hay un campamento ¡por fin! voy a ver si hay algo más para coger pero creo que no por ahí me he tirado y miraré cuánto llevo ¡eh! y por ahí hay más caminos ¡joder! salada, bocadillos de tomate, mermelada de bayas todo lo que podía cocinar cocinado la posada de san mael dice pero no cocines a lo loco mira lo que hace cada uno yo cocino intento cocinar todo lo que me lo que conozco y luego lo que no la posada de san mael dice no es rentable así vaya hombre a ver cuánto lleve directo dos horas creo que lo voy a ir dejando por aquí más o menos pero un momentito la posada de san mael dice nos vemos prontito vaya bien gracias la posada y muchas gracias por toda tu ayuda la posada de san mael dice fíjate en los puntos que recupera lo que cocinas así será más mejor lo recordaré gracias la posada bueno voy a guardar y voy a ir dejando por aquí descansar y luego a guardar aquí arriba hay algo no no es nada no no es para que no no eso no lo quiero hacer hoy Voy a ver un momento en vídeo. Y lo más seguro es que lo deje por aquí. Y lo dejo aquí. Gracias por seguirme. Gracias por pasaros con Replay Game y la posada de Samael. Hasta la próxima. Mañana empiezo un juego nuevo. Chao, chao. Cuidaros. A ver con cuánto me quedo... Dos horas... Sí, dos horas tres. Está muy bien. Paro. Paro.